Mamba Negra Mamba Negra Mamba Negra Yo ante ti Lo más bello de mi vida eres tú Solo puedo decir Solo puedo decir te quiero, eres todo lo que anhelo Yo ante ti Has llenado mi existencia de hermosura en mi existir Solo puedo decir Solo puedo decirte que quiero Baila milita, baila mi cha 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 Y en el cielo milita, te mando mi cha 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 Baila milita, baila mi cha 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 Mamba Negra Y yo volo Llevándose el sueño en de bailar Mamba Negra Mamba Negra ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.